hola que tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos bienvenidos de vuelta a un nuevo videazo más para el canal chicos el día de hoy vamos a estar hablando del true simulator steam roar uno de los mejores juegos de simulación que iban a ser lanzado en este 2021 como ya saben y los que tienen tiempo siguiendo al canal pues ya saben de este grandiosísimo juegazo que la verdad yo creo que esto iba a ser uno de los mejores juegos de simulación para dispositivos móviles mi cracks de verdad o sea me atrevo a decir que este juego fue fuera ha sido mejor que el europe y similar al universal true simulator ya los que tienen tiempo en el canal saben de qué juegazo estamos hablando los que son nuevos y no saben bueno aquí vamos a estar hablando sobre este juego y lo que ustedes están viendo del fondo es uno de los vídeos una de las pruebas que le estaban o uno de los testeos que le estaban haciendo a este juegazo la verdad gráficamente el juego iba a tener unos gráficos sumamente que increíble y muy realista la verdad la jugabilidad muy buena y van a poderse bajar del camión y va a poderse bajar las ventanillas y va a poderse repostar combustible uno mismo o sea bajándose del camión y todos los gráficos da el sistema de lluvia el sistema de camiones o sea una barbaridad cargas pesadas cargas extremas carreteras difíciles todo lo que un jugador de simulación de camiones les gustaría tener en sus dispositivos móviles mis cracks bueno primero que nada vamos a estar hablando de eso pero antes que nada a los que son nuevos al canal muchas gracias por suscribirse mis cracks recuerden que están en un canal de estimulación de juegos de camiones más que todo y bueno aquí va a haber un poquito de información actualización gameplay entre otras cositas que vamos a estar trayendo por ahí vale están recién llegando lo invitamos a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de estas novedades nuevos lanzamientos entre otras cositas que vamos a estar compartiendo también en este canal chicos recuerden que es totalmente gratis pueden suscribirse ahí en el botón donde dice suscribirse la verdad no cuesta nada también pueden activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subimos uno de estos vídeos puede ser que en cualquiera de estas notificaciones pues puede estar llegando el juego que a ti te gustando vale también chicos ya vamos a estar empezando con los saluditos así que bueno tengo unas personitas por ahí que vamos a estar saludando así que atentos a el vídeo mis cracks bueno chicos ahora sí vamos a estar hablando de lo que vendría a ser este grandiosísimo juego de simulación que la verdad pues yo tengo aproximadamente voy para un año subiendo bueno lo que fue subiendo información sobre este juego conociendo todo el desarrollo la mecánica la jugabilidad los camiones o sea todo lo que iba a incluir este juego y de verdad no sé si hay alguna persona que me que me diga lo contrario pues está bien equivocada porque este juego iba a ser uno de los mejores juegos de simulación e incluso estaba esperado para ser lanzado para lo que vendría a ser el mes de junio el mes de julio para esta fecha ya fuera hemos tenido lo que vendría a ser este ingrediente este tremendísimo juego de simulación que iba a contar con una gran variedad de camiones que iba a contar como ustedes pueden estar viendo ahí en el vídeo de fondo van a poder notar lo que vendría a ser el sistema de lluvia y como pueden ver en las carreteras se nota como mojada o sea los gráficos y la lo que vendría a ser tanto la jugabilidad y los gráficos de este juego iba a ser algo impresionante chicos la verdad sinceramente este juego iba mucho más avanzado que los otros juegos de simulación que estamos esperando hasta los momentos ya y como les digo ya este juego a esta fecha ya lo tuviéramos totalmente oficial directamente desde la google play lamentablemente pues no fue así e incluso estuve viendo en la play store y pude notar que en la play store hay un juego con el mismo nombre similar a este o sea con el mismo nombre lamentablemente pues creo que ya le quitaron lo que vendría a ser el juego a este el nombre a este juego de simulación porque estuve indagando en la play store y si ya hay un juego de simulación con este nombre y eso pues nos lleva a decir que este juego pues lamentablemente fue cancelado chicos la verdad que si fue cancelado porque no porque el desarrollador quiso no porque el desarrollador pues no le gustó no porque no tuvo lo que vendría a ser pues potencial o no tuvo apoyo por parte de la comunidad no es un juego que muchos estuvieron esperando e incluso yo quiero que me dejen en los comentarios aquí quienes de los que están aquí de mis seguidores de mis suscriptores que tienen tiempo conmigo están estaban esperando este increíble juegazo yo creo que ustedes me lo dejen ahí para que la gente vea y dejen el apoyo con un grandiosísimo like de todas las personas que estaban esperando este tremendísimo juegazo que la verdad era una brutalidad chico una brutalidad ahí tengo la mayoría de vídeos de información que van a conseguir lo van a tener en este canal de este increíble juegazo el mapa una barbaridad con todo la verdad o sea nada que envidiarle a ningún otro juego de simulación e incluso le podrías decir y le podría asegurar que este juego fuera sido igual o superior al universal turn simulator podría decir lo que ya los comenté en vídeos anteriores el desarrollador se enfermó y hasta los momentos eso fue creo que en el mes de mayo donde pues se nos comunicó que el desarrollador estaba muy mal de salud creo que le pegó el cob y no sé ya sinceramente no sabría decirle pero el último comunicado que nos mandó fue que él estaba muy mal de salud pero que cuando se recuperaba pues iba a continuar con el desarrollo y las actualizaciones de este juego ya este juego estaba siendo testeado y había una versión apk de prueba que como pueden estar viendo ustedes en el vídeo de fondo ya estaba siendo testeado por no es una apk que la van a conseguir por ahí no señor tampoco indaguen en la play store porque en la play store si hay un juego similar a este pero no es este juego es un juego que 45 megabytes a pura publicidad prácticamente lo que hicieron fue pues quitarle el nombre a este grandiosísimo juego este juego iba a estar pesando aproximadamente entre los 500 mega estaba diseñado para dispositivos de gama media gama baja y la verdad pues iba a contar con muy juega nada jugabilidad muy buenos gráficos o sea excelentes camiones excelente el trailer excelente remorca excelente mapa podríamos decirlo así incluso o sea la verdad este juego iba iba a revolucionar también lo que vendría a ser la google play lamentablemente el juego fue cancelado lo digo así fue cancelado porque pues hasta los momentos ya van más de seis meses que no sabemos nada del desarrollador no sabemos pues si aún está aquí como entre nosotros se sigue con vida si se fue del planeta lamentablemente pues no sabemos chicos qué pasó con el juego o qué va a pasar si de repente en este 2021 van a retomar lo que vendría a ser otra vez con esta continuación si ustedes les gustaría a bueno los que conocen de este juego y aquellas personas que recién lo están conociendo y les gustaría lo que vendría a ser este juegazo como ustedes están viendo ahí la verdad un tremendo juego de simulación y les gustaría que de repente para este 2022 pues se reactivará pues dentro grandiosísimo light quién sabe chicos de repente pueden ser que reactiven lo que vendría a ser el trabajo en este 2022 posiblemente sí posiblemente no o posiblemente pues ya podemos dar por cancelado lo que vendría a ser este increíble juegazo bueno yo la verdad pues no sé qué pensar no sé qué decir si más adelante en este año lo van a retomar otra vez de verdad pues es difícil puedes decir algo sobre esto porque no sabemos qué pasó con el desarrollador pero bueno ahí se lo dejo a ustedes por aquí voy a estar dejando el último gameplay que compartió el desarrollador la verdad bastante brutal de las cositas que se iba a poder ver el mapa grande extenso o sea el tráfico o sea un montonazo de cosas que ustedes van a estar viendo aquí vale por aquí se lo voy a estar compartiendo ahí lo dejo con el vídeo y bueno voy a ir saludando los suscriptores que comentaron las primeras personas que comentaron en el vídeo anterior un saludito para ti rex game para víctor dávila para david martínez isaías mojica nicolás vallejo jose jose ever alexis eric quintero benjamín pastrian un saludito para daniel para manuel para manuel zambrano para el gamer farming el gamer farming y joan ramírez un saludito para estos clásicos recuerden que si ustedes quieren salir saludado en uno de los vídeos pues solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios y su grandiosísimo like en próximos vídeos estarán siendo saludos también te invitamos que si no estás suscrito al canal te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas informaciones nuevos lanzamientos actualizaciones gameplay entre otros vídeos que vamos a estar compartiendo por aquí bueno chicos ahí lo dejo con el gameplay con el último gameplay que nos compartió el desarrollador de este increíble juegazo la verdad muy brutal esperemos que bueno si algún día vuelve otra vez a retomar las sendas y vuelven a seguir con el desarrollo de este juego que la verdad pues sé que va a tener un buen futuro esperemos que si sino pues ahí quedará en el olvido con estos últimos vídeos que estamos compartiendo de este juegazo para que no quede en el olvido por decirlo así y sin nada yo me despido ahí lo dejo con el vídeo chicos espero que lo disfruten y me dejen en su comentario qué opinan de este increíble juegazo vale nos vemos y 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 ya está. 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 Y ya está.